¿Cuántos jóvenes se han pedido? A ver jóvenes digan adiós Adiós para YouTube Saludos en la cámara Te llevo a gusto Te llevo a gusto en la sombrita Quiero mandar saludos para tus amigos Que están en el otro lado Todo bien gracias a mi hijo Andrés ¿Qué les parece mis amigos? Aquí la gente descansando Aquí en este hermoso pueblo De Tecolatlán, Jalisco, México Como pueden ver es un pueblo muy hermoso Muy, muy mágico Este si es Tecolatlán Y aquí tenemos el letrero de Carnaval Que se celebra hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!